Dentro de los actos que la tertulia cofrada del Llamador de Plata llevará a cabo esta cuaresma y que comenzaron con la presentación del cartel de Semana Santa del Llamador 2016 el pasado miércoles de Ceniza, será este jueves cuando tenga lugar la segunda actividad prevista que consistirá en una charla-coloquio sobre el mundo del costal y de la trabajadera, y en la que se pondrán sobre la mesa distintos aspectos y diferentes puntos de vista sobre la visión personal de cada uno de los diversos ponentes que intervendrán, así como su experiencia personal. El acto tendrá lugar este jueves a partir de las 10 de la noche en la sede de la tertulia en la taberna cofrada del Llamador y será moderada por Joaquín Carmona Muñoz. Se contará con la presencia de un gran número de capataces en nuestra localidad. Manuel Benítez Borrego, capataz del Paso de María Santísima de la Palma. Francisco Núñez Ramírez, capataz del Paso del Señor de la Humildad y Paciencia. José Antonio Carmona Muñoz, capataz de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. Manuel Ramón López Pavón, capataz de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Igualmente estarán presentes costaleros de varios pasos. Francisco José Benjumea Sánchez, Samuel González Ramírez, Daniel Mayorga Vicente, José Antonio del Pino Muñoz y Francisco José Agüera Villegas. Las siguientes actividades previstas por la tertulia son otras dos charlas. El día 25 de febrero bajo el título Marchena Romana y el 10 de marzo Sobrevivencias de un pregón juvenil. Recuerden que la actividad más destacada de esta tertulia es precisamente la celebración del pregón juvenil a cargo este año de Juan Antonio López, así como la entrega del llamador de plata que en esta ocasión ha recaído en la marchenera María Ramos. Ambas actividades tendrán lugar el 6 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marchena. Gracias. 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 Gracias.